Nosotros la dejamos para el final, a ver si se quedan hasta el final. Mañosamente, ¿no? Entonces, esta canción de Don Pancho Madrigal también, esto que ya habla un hombre, Jacinto Senovio, que es la historia de la migración. Esta canción se compuso hace más de 40 años y Pancho Madrigal precisamente plasmó la historia de Jacinto Senovio que dejó su tierra, su parcela y se fue. Se fue a la capital a buscar un poco de fortuna. Desgraciadamente, estas fortunas pocas veces llegaron. La mayoría de los que dejaron su tierra y se fueron a las grandes ciudades solamente pasaron a entrosar los grandes cinturones de miseria en esas grandes ciudades. Entonces, esta es la historia de los Jacintos Senovio contada por Don Pancho Madrigal y pues cantada por nosotros en esta canción. Así que, bueno, esto es Jacinto Senovio de Pancho Madrigal que es la persona que se theyb. Esta canción se les dañita y se le dañita. Esta canción se les dañita. Hay, 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 hay. ¡Ay, ay, hay, hay queaco de mí, sin caer. Bien. Extranjería Lo hay en un mercado Con su mecapar Descargando Un carro Le dije padrino Lo andaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó Pensando Me dijo un favor Pa' pedirle a islado Y al aire le cuente ¿Quién me ha encontrado? Que yo ya no quiero Volver pa' allá Que yo ya no tengo De dónde llegar ¿Quién me ha encontrado? Uyó su madrina La tegridad Los hijos crecieron ¿Y a dónde están? El vida poseía En el caján Sin lo que más quiero Nada es igual Sin lo que más quiero ¿Qué más me da? Obvija y sombrero Será mi hogar Por eso me ha dejado Tú crees en paz Y al aire le cuente Que estoy allá ¿Por qué te permites Estudar también? Que la luz De acuerdo Lo dejé tomando Yo sentí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo En su verde monte Sofriéndole al viento Y al horizonte Haciendo una hueca Pa' ver el pasar Una mancha de grasa Lungo alto al mar Así yo se doy 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 Si en tu paraíso Solo habrá paz Yo no sé qué culpa Quieres pagar A ti el infierno De la ciudad ¡Gracias!